La bailarina Jenny García es una de las bailarinas más queridas del programa, Venga la Alegría, y ha conquistado cientos de usuarios de redes sociales con sus atrevidas fotografías. De acuerdo a Publimetro, Jenny García sorprendió a sus seguidores con una fotografía en la playa. Y es que Jenny pasó unos días en Cancún, por lo que publicó diversas fotografías en diminutos bikinis que impactaron a sus seguidores de redes sociales y por si fuera poco la guapa bailarina también mostró una imagen en toples. Por esta razón de ISCUTIERON Andrea Legarreta y Mauricio Mancera durante programa, super linda, no hay nadie más hermosa, la mujer más hermosa. Gracias por estos regalos tu belleza es impresionante, que cuerpazo, realmente hermosa, fueron algunos de los comentarios que recibió Jenny tras publicar la fotografía. Jenny tiene con 571.000 seguidores en su cuenta de Instagram y 693.000 seguidores en Twitter, donde también publica fotografías de coreografías y ejercicios. Así mi domingo, sorpresas en mi Instagram, arroba JennyGarciabla.sigwm pic.twitter.com barra kxl3qkb0l, JennyGarcia, arroba JennyGarciabla, 9 de diciembre de 2018 a uce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!